Hola, hola, aquí está su Julito, mírenme el candado, mírenme el candado, mírenme el candado, dígame, dígame del candado, dígame del candado, señores, no, pa' ver me di que es más viejo y vaina, nada señores, estoy aquí ahora mismo en telemicro y digital 15, que me invitaron ahí pa' hacer algo, no sé qué fue, no sé pa' qué fue que me invitaron, pero nada, estoy aquí, vamos a ver, para qué fue que me invitaron, me dijeron que me hago viejo, dígame con el candado este, voy a tener que hacer algo, voy a tener que, que administrar el asunto candadístico, porque, bueno, como ustedes saben, yo estoy aquí en cero estrés, lunes, miércoles y viernes, pero solamente segmento, yo no vengo casi a digital 15, o sea, yo no sé qué lo que con qué lo que, vamos a ver, vamos a ver, hola, vamos a ver qué es lo que hay aquí, mi gente, digital 15 y telemicro, ok y venga mi vida, señores, vuelvo y repito, aunque la producción le pidió ropa negra, no vengan para un luto, hay ropa de negra para televisión, mira la niña, la presentadora de aquí, mi amor, anda de negro, pero anda mi amor, para televisión, ven acá mi vida, para mí que yo cuando te vi pensé que te estaba buscando trabajo, como de secretario, ven acá mi vida, miren a Sandy ahí, ustedes saben que yo lo odio, hola, no me vengas a acabar, no, mi vida, no, mi vida, tranquilo, no te van a acabar, te vamos a terminar, no, mi vida, porque si estás en televisión, tú puedes, tú que enemigo, yo no te voy a dar tu galleta hoy, albañil, 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 voy a ir en la calle, que guay, no, mi amor, autoestima de arriba, de algo ahora, Sandy, Sandy, mi vida, te pido, hubo un fallo grave, fue que yo salí sin comer, y a mí no me gusta estar en sitio cuando yo no he comido, o sea que yo vine a comer aquí, bueno, yo voy a comer, tengo hambre, y nada, eso es lo que es, vamos a ver qué hay de comida aquí, hola, se ve interesante, hermano, yo les dije a ustedes que yo no puedo trabajar con hambre, ¿verdad? unos vegetalitos, un pulpito, un merito, y un pollito, ya, esa es mi comida, seguimos. Buen 10, 10 rojos, mago, tiene otro chance, mago, tiene otro chance, el mago no puede quedar mal, no, busca tu bolsillo, por favor, que busquen, ok, adiós, los 50 pesos, entonces tú eres youtuber, explícame, tu rostro es lo opuesto a lo que tú eres, No es nada fácil, de verdad que sí. Bravio, venga cambiando. Mantén esa imagen. Es verdad, estoy equivocada. Bravio, venga cambiando. Totalmente equivocada. Ponte aquí, Bravio. Pero yo quiero saber, ahora sí que eres intimidada, porque la cara de él es de un hombre muy serio. Muy serio. Y hace tiempo que yo estoy... Gracias, gracias por lo de serio. ¿Qué te parece si comenzamos a desapercibirlo? Bueno, me tocará descubrirlo. Adelante, que Marcos y el Flaco se quedan para la otra semana. ¿Te parece bien? ¿Sí o no? No, ya sé, ya lo puedo anunciar. ¿Qué te parece? Te voy a regalar 50 pesos en el aire. ¿Sí o no? No, ya sé. ¿No le voy a desaparecer? O sea, tú, la cara de las mujeres, te suena de mojones, yo no puedo creer. Tu cara no dice eso. ¿Qué? Tu cara no dice eso. Bueno, pero sí tenemos que darles los números del mundo. Él, él, es mi mentor en esta baile. Él fue quien me hizo gente a mí. Hace mucho, hace mucho. Hace más de 15 años. ¿Tú estás tan viejo? Yo era un niño, el viejo eres tú. Lavadoras o secadoras. Y con un año de garantía. ¿Y por qué no me apuro, coño? No me apuro, coño. Lo que pasa es que a mí me gusta agarrar tetas. Vamos a la República Dominicana. Estamos ubicados en Lake City. Ay, Dios mío. A mí que me gusta agarrar tetas, miren esto. No, no, no. No, ya vino tapada, se me va a salvar. Pero mírenla a ella. Hola. Sí, sí. Hola, la cara, la cara. Hola. Hola. Hay unas tetas que yo he querido agarrar de este hace poco. Ah, mi vida, pero ahí no hay, mira. Ahí no hay. ¿Y tus tetas, pitonistas? No, mi vida, soy una mujer moderna. Diablo, ¿y las mujeres modernas no tienen tetas? No, mi vida, tienen otras cosas. Son estas. ¿Qué ustedes dicen de una entrevista de la pitonista en Julián en la calle? ¿Te haría chulo eso? Ay, pero claro, el pueblo dice que sí. ¿Pero qué le voy a agarrar a la pitonista? Mira, hay de todo y mucho para agarrar. ¿Está conformado por papá, papá, papá? De manera informal, Julio ha dicho de su trabajo. Anita habla de su trabajo desde Miami. Si aprovechas y haces una breve entrevista de cada uno. Maciel, ¿qué nos tienes en tus reportajes? Oye, pero vamos a conversar un poquito. Esta semana, tranquilo. Ay, ella es tan seria. Tengo deseo de agarrar una teta. Miren qué maldita teta, Dios mío. Si tú quieres tener dedos y manos, no te atrevas. No, yo no me voy a atrever, porque después tú me la cortas. Bueno, eso tú lo viste. Ay, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. ¿Cómo diablos? Tanta carne, tanta carne y tú comiendo vacío con mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Yo debería ponerme a comer. Tú deberías de ponerte a comer, mi amor. Si quieres, comienza con este pica pollo. ¡Mira! ¡Mira! Mira, tú tienes... ¡Ey! Ella es preparada, mi amor. Mira, Rubio Chaly. Es un estado de presentador, así que deja tus camas. ¿Cómo ve la cosa? Que Rubio Chaly cree que todas las mujeres que trabajan con él son brutas. ¿No, mi amor? Esa niña venís a favor. No, esa muchacha es preparada, Rubio Chaly. Eso no es verdad. Eso es en el programa de Massa. Aquí hay que tener cerebro. ¿Tú sabes que es en el programa de Massa, verdad? ¿Eh? ¿Tú sabes que es en el programa de Massa? Yo lo sé. Esto va a salir por allá también. Massa es mi hermano. Massa, Rubio Chaly está diciendo que la mujer de tu programa no tiene cerebro ninguna. ¡Guau! ¿Qué? Eso no es verdad. Que lo diga la pitoniza. ¿Qué descubrimiento hiciste? Que no tienen... Esas niñas están con las raíces así. ¿Qué con las raíces? No, no, que terrible. Yo no puedo con esto, señores. La única cosa en común que tienen Massa y Rubio Chaly es... Que no pagan. Dilo, dilo, dilo. Lo único, oye, lo único en común que tienen el Rubio Chaly y Massa es que no pagan y que se asustan. ¿De qué? No, espera. Yo no puedo creerlo. No, corrección. No, corrección. ¿Ya Rony Chaynito dio a ti? No, no. ¿Lo has dicho? Por eso yo no quise trabajar. ¿Qué? Por eso, por eso yo no quise trabajar aquí. Él te quería dar a esta, Julio. Me fue mi amor, quería. ¿Qué? Eso es mentira. Eso es mucha mentira. Julio Clemente. Ay, coño, Rubio Chaly le ha dado a la mujer a la de su programa. Julio Clemente. ¿Y tú consciente de eso? No, bueno, claro. Tú no eres Julio Clemente. ¿Cómo que Julio Clemente? Perdón, pensé que era Julio Clemente. Mi hermano, mi hermano, Julio Clemente. Ay, mentira, eso es mentira. ¿Qué mentira? Que quería andar con la pitoniza y es otra cosa, lo dijo ella. La mujer más bella que tiene el Pachaba por ahí. ¿El Pachaba? ¡El Pachaba! Ay. Además de que tú lo invitas, mi amor. Además de que tú lo invitas a tu programa, a coger rating tuyo, oye, mencionando. Él sabía lo que se abstenía. Que se prepare, que es lo que va a sacar hecho a mediodía. Esto va a coger mucho milagro de Dios. ¿Por qué estás copiando a Julio Clemente tú? Copiándolo, ¿y en qué? Yo no lo copio en nadie, mi hermano. Me quite. Entonces quedan dos más. Queda el reto, este es buenísimo, el que viene ahora. ¿De el mamar? ¿De qué? No hay un reto del mamar. No, ellos nos maman. Estos artistas dominicanos de la hierra, iban a salir gente como de cuando, de aquellos tiempos. Eso es para que ustedes vean cómo se produce un programa detrás de cámara, un programa de televisión. Así que ellos se matan haciendo todo su vaina y su... Esa es la producción detrás de un programa de televisión. Dígame ahora. ¿Julio? Tu 30 segundos de fama, dale. ¿Qué le gusta? Ay, more, me encanta. Estoy viéndote una camaraza que tú tienes, mira. Diablo, qué camarón. Pues bien, dime, tipo. ¿Qué te digo? Lo que tú quieras. Bueno, ¿qué te digo, Julio? Que tú estás muy buena. Ay, no, mi amor. Con la muñecosa no te metas. Yo lo sabía eso. Yo sabía que yo estaba bueno. ¿Por qué no me puedo meter con Julio? Claro, es que estoy recasado. Bueno, eso es lo malo. ¿Qué tú quieras que te venga? Saludar a toda la gente. Saluda. Saluda a toda la gente del Cibao. Besote, San Francisco de Macorís en la casa. Mi pueblo. Yo no sabía, me acabo de enterar que él es de cerca del estadio de Los Piedos. Muchacha, no, diga dónde yo vivo allá. Cerca, ni de estado. Y tú, mi amor, ¿dónde tú ves? Ahora, tú me engañas con esa carita de serio. ¿De serio, verdad? Sí. Tú pareces un monaguillo. Más maravista lo que tú pareces. Tú pareces un monaguillo. Ay, gracias, mi amor, diablo. Tú me estás haciendo sentir feliz. Yo tenía un personaje, ese me va a ver el padre de Julio hace mucho. Sí, va como con tu personalidad física, física. Háblame de esos ojos que tú tienes. Son reales. ¿Cuál es tu nacionalidad? Árame. Te voy a dar un dato de ella. El hombre que se case con ella, que es soltera, va a tener visa, residencia internacional. Ya yo tengo visa y residencia internacional. A mí no me interesa esa vaina. Pero es que yo no lo digo para ti. Pero es que tú sabes si yo soy un aspirante. No, porque tú acabas de decir que lo dices. ¿Mona qué? Monaguillo. ¿Yo? Sí, tú, monaguillo. Un saludo especial a través de este lugar tan famoso a toda la gente de Zenobis. ¡Mua! ¡Qué tan linda! Tan cerca, saca uno, tú le sacas todas las arrugas. Eso es 4K, no te preocupes por esa vaina. ¡Ay, Dios mío! Miren, enamórense, enamórense. Que ella es árabe, mi amor. Cuidado, se nos mete una bomba. Yo le meto una bomba a ella mejor. En vez de que ella me la meta a mí. Miren, el hombre que habla mucho ejecuta poco. Una bombita. Ah, ok, ahora sí. Pero de la bombita de aire, para no oficiarse. Ay, pues saca la bombita de la otra cosa. Ah, muchacho. Y tú, mi vida. Miren, una Miss. No, tengo que hablar. Te tiro ahora que yo te envío. No, pero habla ahí en cámara. No. ¿Cuál es tu estrés? A mí no me graba porque tú estabas alucinado allí con una extranjera. Y estoy alucinado aquí ahora. Dime. Porque también uno puede alucinarse. No, no, relajándolo. Cuéntame, cuéntame. Háblame de tu princesado o tu reinado. Mi reinado inició el 11 de marzo. Pronto representaré a la República Dominicana en el Miss Ambal Mundial. Ave María. ¿Qué más quieres saber de mí? ¿Tú tienes novio? Casada. No, mentira. No, soltera. Eso es lo que ustedes le dicen que no pueden tener novio. Dice, oye, si tú tienes novio, mejor di que tú no tienes. Porque esa es la actitud, ¿verdad? Dice que tú no tienes novio y así, entonces tú pasas. ¿Verdad que sí? No. No sé, pero yo no veo que se cae dentro, se ha estrangulado. Quédate ahí, quédate ahí, Julio. Me gusta. Ay. Yo no conozco esa margen. Ya no me importa, que yo no me entiendo en nada. En esta vida, yo me siento muy feliz. En la otra vida, pero que yo no la huella. Yo no sufrí mucho el polémico. En la otra vida, yo no me entiendo en nada. Yo no me importa, que yo no me entiendo en nada. Aunque mucho el reino del diablo. Esta vida, es una vocación, pero es una vida viciana. Ahora, ahora me culpa, si yo no sigo por mi hora. En la otra vida, el reino vuelve a la buena. Es mejor, que el marco eres que suena. Que el marco eres que suena. Y que el marco eres que suena. En la otra vida, el reino vuelve a la buena. Bueno, ya ahí quedó la participación de su Julito Sexy de las Poesías. Espero que les haya gustado. Ya vieron ahí más o menos cómo funcionan los programas de televisión detrás de cámara. Eso es un trote. A mí me han preguntado mucho que si yo voy a, o pienso tener un programa. Pero yo como que lo estoy pensando eso, señor. Es un trote. Eso es el verdadero trote a mi gente. No me llama mucho la atención a mí eso de que tener un programa de televisión de Julián en la calle y eso. Mucho trabajo. Ustedes ven los programas de televisión. Si no se actualizan y buscan una forma más práctica de hacer la cosa y hacer su contenido. Yo creo que van a desaparecer. Prontamente. Pero nada, esa es mi percepción. Todo el que le guste la televisión y le guste eso. Se lo aplaudimos. Nada mi gente. Si les gustó el video, como siempre, comenten, denle like, compartanlo en sus redes sociales, activen la jodida campana de notificaciones para que estén pendientes de todos mis videos. Y me keep...